un militar activo fue ultimado a tiros por varios sujetos desconocidos cuando se encontraba en el interior de un negocio ubicado en la calle coahuila entre ejército nacional y del desierto de la colonia nueva palmira extraoficialmente se supo que podría tratarse de leonardo tapia millán alias el mimoy con domicilio en la calle puerto de encenada número 328 de la colonia méxico los hechos se dieron a eso de las 12 20 horas cuando la víctima se encontraba en un local denominado pollos asados coahuila lugar hasta donde llegaron uno o más individuos disparándole con un arma calibre punto 40 en seis ocasiones provocándole la muerte casi al instante al lugar llegaron agentes periciales y el agente del ministerio público quien ordenó el levantamiento y el traslado del cuerpo para las instalaciones de la procuraduría general de justicia en el estado para las diligencias de ley correspondientes con imágenes de alfonso pliego para última palabra tv juan andrés bracamontes